¡Buenas tardes compañeros! Estamos hoy aquí frente a ustedes realizando una manifestación artística en conmemoración del Día del Joven Combatiente ¿Qué es el Día del Joven Combatiente? Quizás muchos se lo preguntarán Hay muchos que no saben la historia Bueno, yo se las quiero contar en estas breves palabras El significado de este día es una denominación con que se conmemora en Chile el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo El suceso ocurre un 29 de marzo de 1985 Ese día, dos jóvenes son asesinados en un operativo realizado por agentes de carabineros en la población Villa Francia un barrio ubicado en la comuna de Estación Central caracterizado por una particular historia de resistencia ciudadana durante la última década de la dictadura militar En aquel entonces, los medios de comunicación controlados por la dictadura fascista informaron que los hermanos Vergara Toledo se aprestaban a asaltar un almacén local cuando un grupo de carabineros compuestos por Francisco Toledo Puente Jorge Marín Jiménez Mauricio Muñoz y Fuentes y el subteniente Alex Ambler Hinojosa los habrían encontrado cometiendo el delito a lo cual procedieron a disparar No obstante, y como consta en la carta recibida por el general director de carabineros de aquel entonces Rodolfo Strange Orkers estas informaciones resultaban confusas y contradictorias No coincidía en lugar de los hechos las situaciones que se habrían producido los acontecimientos esto es, antes, durante o después del supuesto atraco ni el tipo de enfrentamiento ocurrido Inclusive, no existió denuncia alguna por asalto en el sector ni tampoco un informe correspondiente Con estos antecedentes la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación concluye con las siguientes palabras que voy a citar La Comisión ha llegado a la convicción de que Rafael Vergara fue ejecutado por agentes estatales estando ya herido y en poder de quienes lo mataron en violación completa de sus derechos humanos Respecto de su hermano, Eduardo Vergara no pudiendo la Comisión determinar las circunstancias precisas en que se produjo el enfrentamiento ni la participación que él hubiera tenido considera que pereció víctima de la situación de violencia política En otras palabras los hermanos habrían sido asesinados en momentos y lugares distintos aunque en hechos completamente relacionados con lo que se descarta la teoría del asalto En mayo del 2008 el ministro en visita a Carlos Gajardo dictó condenas por homicidio para los ex uniformados la cual fue apelada encontrándose actualmente los acusados en libertad bajo fianza Entre los elementos confirmados consta que los hermanos Vergara Toledo fueron interceptados y acorralados para luego ser acribillados por carabineros con un fusil una subametralladora UCI y sus armas de servicio De acuerdo a los peritajes En el supuesto tiroteo muere Eduardo Vergara Toledo encontrándose heridas en su espalda y en el costado izquierdo de su cuerpo De acuerdo a la investigación judicial y a la comisión ya referida Rafael Vergara Toledo habría resultado herido y habría sido ejecutado a sangre fría por sus captores momentos más tarde Los cuerpos de ambos hermanos fueron abandonados en la vía pública Ese mismo día muere también la mirista Paulina Aguirre Tobar en un presunto enfrentamiento con efectivos de la CNI Al día siguiente mueren los profesionales comunistas José Manuel Parada Manuel Guerrero y Santiago Natino los cuales son encontrados degollados a manos de funcionarios de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros En ese entonces la dirección del MIR determinó conmemorar el Día del Jueven Combatiente en honor a los hermanos Vergara Esta fecha representa en general a los jóvenes de la resistencia a la dictadura durante los años 80 teniendo un matiz distinto a la conmemoración de las víctimas caídas durante los primeros años de la dictadura militar En la actualidad la fecha es conmemorada espontáneamente por distintos grupos grupos sociales grupos anarquistas o grupos políticos La fecha se ha transformado en un día de protesta y enfrentamientos con el aparato represivo del Estado en diversas poblaciones de Santiago y en otros lugares del país Compañeros Para finalizar este acto de conmemoración quisiera invitarlos a reflexionar en este día tan particular a pensar en las miles de víctimas que cayeron luchando por sus ideales y haciendo frente a un Estado represivo impulsor de políticas rígidas basadas en el terror señalar de la misma forma que el Estado de hoy en día es fiel reproductor de ese mismo sistema Muchas ataduras sembradas en dictadura no han podido desatarse y se ha forzado la perpetuación de las mismas a como dé lugar Muchas gracias a todos por escuchar estas palabras y como dirían en ese entonces hasta la victoria siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!